Música 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 Tamás, ven Bueno, aquí andamos Sendereando con Tomás Estamos en una parte del Cañón del Marro, vamos a subir para A ver si alcanzamos el atardecer Pero ahorita les mostramos unas fotos Entonces ahorita nos vemos, ahí los dejo Mientras Con una pequeña parte de donde vamos Para que la disfruten Bueno, aquí andamos con Tomás Ahí está atrás Vamos a ver qué Nos encontramos por este Peñando de aquí Gente, Tomás ¡Gracias! 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 ¡Tommy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venta y vámanos! ¡Corre! ¡Corre, Tommy! ¡Ven ti! Pásale Una de las vistas más espectaculares Pero todavía Conozco un lugar Donde se puede ver mucho mejor Ven Tommy, es por acá Ven Ya te mandaba yendo por otro lado ¿Qué puedes bebé? Ya te mandaba yendo por otro lado 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 Aquí estamos Gracias por ver el video